Hola chicos, feliz jueves, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a practicar math, matemáticas, ¿sale vale? Vamos a repasar multiplications, multiplicaciones, additions, sumas, and subtractions, restas, ¿sale vale? ¿Vale? Acuérdate que si yo te digo multiply by, me estoy refiriendo a una multiplicación. Si yo te estoy diciendo plus, me refiero a una suma. Y si yo te digo minus, me refiero a menos. Y cada vez que yo te diga equal, estoy diciendo igual, ¿sale vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te voy a dictar cinco operaciones. Entonces, five operations, ¿ok? Tú me vas a copiar en tu cuaderno las cinco operaciones con número. Así como yo te las dicto, me las vas a escribir con número, ¿sale vale? Ya que me las escribiste con número, las respondes. Y ya que las respondiste, me vas a escribir, como ya lo hemos hecho, la oración de cada operación. Número, signo, número, signo, respuesta. ¿Sale vale? Very good. Just listen carefully. Number one. Two multiply by two plus five minus seven equal. Number two. Three multiply by two. Three multiply by one plus eight plus two minus five equal. Number three. Two plus five. Two plus five. Two multiply by two equal. Number four. Ten plus three minus eight plus two equal. Number five. Nine plus five minus four plus one minus eight equal. ¿Sale vale? Very good guys. Entonces, recuerden, si necesitan regresar el video para volver a escuchar las operaciones, lo pueden hacer las veces que sean necesarias, ¿sale? Escriben, recuerden, primero los números, las operaciones con número, las responden y luego me hacen las oraciones. ¿Sale vale? ¿Sale vale? Muy bien, corazones. Eso va a ser todo por el día de hoy. Les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos. Los quiero mucho, 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 mucho. Bueno, el día de mañana vamos a tener una actividad especial porque celebramos algo, a ver, echen cuentas, ¿qué día es el domingo?, ¿qué fecha es el domingo?, ¿se acuerdan? 10 de mayo, ¿y qué se celebra el 10 de mayo? 10 de mayo, el día de la mamá, ¡ay! de la mami hermosa, querida, preciosísima. Entonces, les tengo preparada una actividad especial para que le tengan un detallito a su mami, así es que esténse preparados. Los amo mucho, ¿sale vale? Les mando muchísimos besos, abrazos, abrazos mucho a su mami, and I will see you tomorrow. Bye!